bueno otra de las historias del señor H con su gran amigo y seguidor hoy venimos con un suscriptor a como aquí estamos con el buen Isaac trae una memoria dream mira ahorita ahorita vamos a ver mira H vente güey vente güey no si güey es que yo no se yo no me decía estos güey no está mal lo que falta veremos con el mejor Francia no no me Bueno, otra de las historias del señor H. Y seguidor, hoy venimos con un suscripto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué hay? Ah, para que se rayes. ¿Cómo? ¿Mil ocho están? ¿Mil ocho? ¿Cómo ves esto? El único pedo es que no tenga golpes. Este canalito trae aquí, terminator. Para la escopeta. Webrack de dinosaurios. Este no, no sé. The Huffle Red of War. Este no lo conozco. ¿Qué pasa? ¿Cuál contra el mundo? ¿Spyhunter? 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 ¿De este lado trae Pokémon Snap? ¿Este cuánto lo trae, wey? ¿Este cómo lo trae, wey? ¿Este cuánto? Un y medio. Un y medio. No dice no, wey. Un y medio. Un y medio. Un y medio. Oh, madre. Hasta pesa de lodo que trae, wey. La voy a limpiar y le voy a poner la palanca. Tocala, wey. La voy a pedir más. Aguas de traer esta madre, hecha. Que pesa más. Que va a traer, no trae nada, ya. Ese no me va a manosear, wey. El muro. El saladito. Es lo que estoy viendo aquí, hecha. Míralos, hasta los patines, wey. Para piezas, aquí el cementerio de los patincitos está chido, wey. Y acá en este lado, pues, va llegando las maquinitas. Supuestamente estas maquinitas, yo tengo que actualizar mi máquina. Windows 7 es un Core i3, Core i5. Pues, hay de gran variedad. Pero, la neta, como ni les a estas madres, prefiero que Jorgejito Cruz. Venga y nos tire, nos tire parito. Pero el don trae buenas cositas, wey. Las tabletas que trae ahí. Ah, ¿cómo traes este, jefe? Un barro. ¿Perdón? Bien. Un ciencito. Gracias, jefe. Sí. Creo que, creo que el jefe viene en puta, wey. Claro, claro, que moro, que moro, que moro, que moro, que moro, que moro, que moro. ¿Ya cómo, Carl? 350. 300. 300. 300. 300, 300, 300. Estos no lo han abierto. Sí. Sí. ¿Cómo los dos? Para piratear el plástico. Para piratear el plástico. 30 varitos este ese pinche hache se atrajo en el Splinter Cell el Forza 5 atrás lo confundí yo con uno de Mario Bros pero esta madre es bien típica yo tuve estas de morrito acaban de abrir uno aquí lleva sus tres pilotas medianas que son C de C trae su hallabazo está chingón este pero ya no tiene fin tiene sus velocidades de este lado muy chingón esta madre podríamos decir como consolita pero si está muy chida es que yo no sé yo no me decía esto no trae cargador está chido no traes uno para probar ¿cuánto es lo menos de este? un cuatrito un cuatrito un cuatrito de este está bien está enterito rosita está chido ¿esta cómo la tienes? 200 ¿cómo es lo que? la famosísima cibo ¿cómo? de 350 esa este es su cartucho ¿este es su cartucho? ese va adentro así va a ver va hacia adentro y luego así ah cabrón hacia abajo no lo conocía aquí vienen varias entradas Shavix ¿qué te llevaste Che? ¿de aquí? nada los controles voy a echar los controles pa eh ven a bailar abuelita para aquí la canto mi vieja bonita dale dale a la tambora repite los cueros que viene mi cumbia ven a bailar abuelita para aquí la canto mi vieja bonita dale a la tambora repite los cueros que viene mi cumbia para aquí la canto mi vieja bonita abuelita la cintura abuelita ay vamos a nos vamos a estar para las pichas mascaritas que sirven si tratamos estas merores you're saying cheater ¿eh? jejeje 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 esta puede que salga los de Mario 3 y medio ¿si? esta es de 16 pero es una DR4 pero creo que no es ah no si es Atari está bien bonito pero empieza no es nueva es como el ultimo tiraje mira es aquí hay que buscarla si wey si esta roto wey trae un chingado eso ve los por atras apoco tienes metal birria si wey es muy raro pero es chafas yo de esa madre no mami esta chingado esta una pulida que es esto una torta o que es eso es que no se si están jalando si se ven chingones pero si como te va ahí estábamos con un un suscriptor que nos siguió ahora hace su canal y hace su canal y ya ahí está ahí está con un suscriptores aquí estamos con el buen Isaac trae una memoria Dream mira ahorita ahorita vamos a ver mira che vente wey lo que sea una hora para los cuates una hora otra otra carter carter el sobrino un 100 un 100 que se está chambeando nada más le falta la topa ahorita la chingada ya la prendiste los controles ven a 70 ya como 2 y medio para una tripita un 100 esto si te sale una vez yo di 100 barro ¿y con ese? 100 ¿cuánto sería? 490 a ver échale para que salga no grabé no grabé no grabé no grabé ese 150 que me ese dame dame un cierre da pute chambiendo o díjese que no se está chambiendo es un tuyo ¿estás? si no sé si no sabes si no sabes si 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 como traes este Este está hermoso, güey, la neta sí es muy bueno. Está bien cuidadito. Tengo otros tres de mes. ¿Y esta cómo está? 80, güey. 80. Trae una rata aquí adentro de esta madre, güey. ¿Puedo pasarme, carnal? ¿Puedo? Sí, sí, sí. ¿Puedo pasarme, carnal? ¿Puedo? Sí, sí, sí. ¿Puedo pasarme, carnal? ¿Puedo pasarme, carnal? ¿Dónde? Sí, sí. No, está jalando. Es un Nintendo Mateo, ¿puedo pasarme? Vamos a checar. Está jalando. ¿Este? ¿Puedes lo traer? ¿Este es bien? ¿Este es bien? ¿Este en cuenta lo traes, pa? Eh, ¿y quién voy, Jaime? ¿Puedes checarlo? ¡Jimmy! Ese tiene ocho varos. ¿Está bien? Sí, sí, medio. ¿Está bien? No, no, no. ¿Pero hasta el jueves? No, mami, estás jalando, güey. Yo los pruebo con el car, güey. Atenas de super. Eso tiene que ser chico y grande, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hubo? No hay cualquier pinche limpiada, güey. ¿Cómo la tienes? ¿Limpiada? ¿Cuánto quieres por los casos? ¿Cuánto quieres por los casos, güey? ¿Cuánto quieres por los casos, güey? ¿Cuál quinto botón? ¿Pero la pantalla sirve? No trae nada muerto ni nada, güey. ¿Qué tiene tu mamá? ¿Uno y medio? ¿Uno y medio? Sí, por qué tanto. Ahí miran sus botoncitos y todas en la bolsita. ¿Qué traes? ¿Qué traes? No traes, güey. A ver, echa. ¿Qué traes? azul ni a naranja, ¿no? No, según que prendía. Gracias, rey. Mil dos. Pero no prende. ¿Lo compraste, güey? No, güey, como es. ¿De quién es? ¿Dónde es? ¿Es de él? ¿Ese es el que viene en español, carnal? No, no, chequeé. No traía fuego. O por ahí trae una consola por ahí. Acá traemos una. Este carnal trae una chulada de este lado. Ya está un poco poteado, pero... Wario Land. Las cajas sí están medio madridonas. No, ves, pero las consola es bien chingonas, ¿eh? Teleboxer. Redalad. Mario Clash. Tenis, que este es el que viene de cajón. Ajá, sí, que venía de por de faula, ¿eh? Mario Tenis. Y los puros juegos así no los venden, ¿no? Es que lo está venido. Por ejemplo, está venido cada uno en uno y medio. Trae Manuelito. Trae todo este carnal, sí. Y ese es tuyo, es de ese carnal. Mira. Es lo menos, ¿no das? Sí, ocho. Ya trae todo este. ¡No! No, no, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, atáscate papá. Pero, ¿qué es todo? Pues ahí te va. Boneless y alitas con sus 16 sabores de salsas. Entre ellas están Heavy Rebel, Molotov, Habanero, Cajun, Rebel Hot, Rebel Buffalo, Jalapeño, Mango Habanero, Maracuyá, la famosísima y tradicional BBQ y muchas más. También podrás disfrutar hamburguesas, las cuales son Revolution, que es una de mis favoritas, Graffiti, Crispy Punk, Rebel Burger y muchísimas más. Dentro de la pomo también podrás consumir papas a no más poder, hot dogs, todos los que quieras y también vegetales. Con un precio especial los lunes y martes desde $139 pesos, miércoles a domingo es de $189 pesos. Todo esto es por persona, pero no todo es solo ir a comer alitas, hot dogs y todo lo que te acabo de mencionar. También tienes promociones los días jueves de chela, chela de litro, o sea, el Caguamón, es de $79 pesos. Chelas las de cajón, que son de $29 pesos. Chelas premium, de $35 pesos. Y así, muchas más cosas que puedes disfrutar del Rebel Wings. El lugar es muy familiar y podrás traer a toda la familia a disfrutar un gran ambiente familiar. Ahora viene lo especial. Rebel Wings se une a la fiesta de los 100 mil subs para festejar el evento. Tío, ya no puedo más. ¿Pero cómo? Pues pon mucha atención para poder participar. Reclutaremos a 10 personas que sean mayores de edad para competir entre ellas. Y la persona que logre comer más alitas en 45 minutos será la ganadora de un Xbox One S. Pero no todo acaba aquí. También los comensales podrán participar de sus mesas. Con solo el hecho de consumir un paquete al infinito, el cual se meterá a una tómbola y saldrá sorteado a una consola, la cual es una sorpresa. Pero tampoco acaba aquí la cosa. Una vez más los comensales participarán por regalos que son sorpresas que ganarán desde que ocupen su lugar. El evento se realizará en Rebel Wings, Tláhuac. La dirección estará en la caja de comentarios y las instrucciones de reclutamiento también estarán. ¿Qué día será el evento, tío? Ya no puedo más. El evento se dará a conocer en el canal de Whatsapp del Sr. H. También en las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y videos de YouTube del tío. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas para así estar al tanto de cuándo será este evento. Muchas gracias a Rebel Wings, el cual patrocinará el evento, tío, ya no puedo más. Hasta la próxima. No, es que bueno que no tienes diarrea, güey, si no ya te hubieras cagado vivo. Aquí todo esto. Este es de gache. Esos son sus juegos de este carnal. Kainai. No mames, compraste todos los controles del tianguis, güey. Este me lo llevo. Más seis, no mames. ¿Cuánto gastaste en cables, güey? Sí gasté, güey. Pero ya voy a completar, güey. ¿Todavía tienes más consolas de esas? Tengo... Este control. Este control, güey. ¿Qué varas, güey? ¿100 varas estos? ¿El paro? Sí, güey. Por eso me los llevé, güey. Mira. La chula. Ay, con toda su puta madre. Aquí hay un cargador que este es mío. Hola. ¿Qué pasó? Oiga. Yo me compré esta. 3D. Este es del H. Yoshi. Del H. Del H. Este es mío. International. Este es del H. Esta. Y esta. A ver qué más me hace falta. Esta. Esta es una pantallita. Igual y nos... Ya nos vamos. Vámonos, H. Eso fue todo. Salte, H. Porque no quepo ahí, güey. Pues ya nos vamos, bandita. Estamos en el salado. Ya vieron todo lo que compré. Sí, güey. Yo no compré tanto. Yo compré consolitas. Y también compré esta. 3 y medio. Estuvo chida, güey. Estuvo chida. Por ahí abajito van a ver el link de la descripción. Van a ver los links. Que es el canal del H. Dónde vamos a hacer la... Esa madre del Rebel Wings. Dónde va a haber desmadre. Este es el segurito. Pues por ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a toda la banda que estuvo por aquí. Y sobre todo, si te gustó este video. Pues gáname un like. Pégalame un like. No hay problema. No hay situación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espero haya sido de su agrado. Está haciendo frío, güey. Y huele bien culero por aquí. Luego hay otro lugar donde huele peor, cabrón. Yo soy el tío Juan. El H. Me está sacando la nave. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!